Hola papi chulos, el día de hoy vamos a probar la sensibilidad modo quaker de Chris PFF Un jugador que se autodenomina el rey de la desert y el rey de la M10 y también de todas las armas Estoy jugando una partida de lobo solitario y le voy a mostrar a todos los que me dicen que no soy el rey de la escopeta que si lo soy Y si aún no lo crees mira este tiro Acabo de entrar a jugar una partida de lobo solitario y estoy probando mi sensi y por este tiro digo que soy el rey de la desert Todo rojo Es por eso que vamos a jugar con su sensibilidad y vamos a probarlas en todas las partidas Porque es lo que un hombre hace Pero antes de comenzar por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita Y comenta este emoji al costado de tu comentario para saber que has visto este video Sin nada más que decir, comencemos Y bueno papi chulos con este pasito bien perrón te voy a mostrar la sensi de Chris PFF Miren hermano nos vamos a sensibilidad y este es su sensi General en 100, mira de punto rojo 97, mira por 2 94, mira por 4 100, mira de francotirador 53 y cámara en 0 El botón de disparo lo tiene en 43 pero tu puedes poner el botón que tu desees En este caso yo voy a jugar con 20% Y ahora vamos a entrenamiento para que veas esta sensi Y bueno papi chulos esta sensi se puede probar con deser, con M10 14 y también con la UMP Hermanos este jugador se autodenomina el rey de la deser y el de la M10 y de todas las armas Así que yo creo que no habría problema Uy hermano Uy hermano parece Parece de que Tiene razón ah Uy hermano No te la puedo Uy que No 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 hermano Impresionante Yo quiero de lo que fuma este tipo A la bestia hermano Esta sensi esta bien loca hermano What the fuck Dios mio A ver hermano con la M10 Ahí va uno Ahí va el segundo Ahí va el tercero Ahí va el cuarto Ahí va el quinto A ver con este Ahí va el sexto No hermano Séptimo hermano No te la puedo creer mi king Oh my god A ver con la UMP es un poco más fácil porque la sensi la veo un poco liviana y pesada No si hermano No 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 Si ah Parece que me puedo quedar con esta sensi hermano ah No creo Mira Se pega todo rogerio Oh impresionante loco No no hermano impresionante Vamos a una partidita de lobo solitario que le gusta jugar para probar esta sensi Y bueno papi chulos estamos aquí en una partidita de lava salutaria Y tengo que decirles de que esta sensi es un poco pero un poco pesada así que vamos a ver que tal nos va Medio segundo después Es normal Piso uno Recuerden de que estamos En vez de velocidad estamos haciendo Piso Ahí está hermano En vez de velocidad estamos dando precisión Está bien Ok hermanos Es por eso de que en esta oportunidad estamos probando la sensi del rey de las armas ¿En serio? Está muy buena hermano Está muy buena Uy hermano ahí era para que me Ahí era para que me mate baby Ven acá Piso uno Piso dos o piso tres Piso dos hermano What the fuck Esta rejuntre insanidico la desert Con razón le dicen el rey de la desert también hermano Así que por el momento vamos bien Y están viendo de que estamos con precisión No con fluidez sino con precisión hermano Cinco minutos después Excelente Hasta el momento Está No hermano Está un tiro Está un tiro Está un tiro Cállese señora Vale Buena ahí Buena ahí Buena ahí Tienen cuidado que te está haciendo la del botsito mi king Buena 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 Casi Casi Buena 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 No te preocupes Ahorita Ahorita los mandamos a comer pan Tranquilo tú y yo nervioso Piso uno No te la puedo creer hermano No mames Otra vez Estoy utilizando sin paredes hermano Bueno pero me gusta hermano Para que sea más interesante Mira esto Mira esto Mira esto Todo más Piso uno Ahí viene el segundo para mí Piso dos hermano Solamente me tengo que acostumbrar hermanos Está espectacular De verdad Me está encantando Me está gustando Me está fascinando Excelente mi king No no te vayas para allá No te vayas para allá hermano Tienen miedo hermano Mira Se te hace así Tienen miedo mi king No te vayas para allá hermano No te vayas para allá hermano Piso uno Mejor hago esto mi king Mejor hago esta mi king Para tu casa baby Ahí la verdad Tiene unos amarillitos Para disimular los hacks Diez kill hermano What the fuck Es hermoso Y bueno papi chulos Estamos aquí en una partidita Nos ha tocado jugar con los insanos En esta oportunidad Solamente son dos Nada más Ah bueno Se sumó el otro ahorita Vamos a ver Qué tal nos va en esta partida Mi king Si señor No te la puedo creer hermano Bueno papi chulos Esto va a estar difícil Porque mire Se han salido dos de nuestros compañeros Y nos fulminaron en la primera ronda Pero Esta es una ocasión especial Para demostrar Si es que somos dignos De utilizar esta esencia hermano Así Muerde el cebo Va a subir Va a subir Va a subir Piso uno Va a tener que subir otro más Piso dos Queda uno nada más hermano Estupiso Vamos baby Y no se deben de confiar Porque el que se confía Pierde Si o no hermano Cierto Ok Se tumbaron a uno Se tumba a dos Yo me tumbo otro más Medio segundo después Ven acá mi king Vamos baby Vamos hermano No te la puedo creer mi king Chale me humilló De repente se están dejando hermano Pero Nosotros no nos vamos a dejar Vamos a ir con todo Me agarro mi as 80 Que a mi me encanta el as 80 mi king Imagínate que le ganemos A la bestia hermano Te di mi king Quedamos dos Lo estoy midiendo Piso uno Uno Eso es lo que quería Eso es lo que quería hermano Eso es lo que quería Ven acá Ven acá hermano Es hacker Es hacker Y lo mantengo Pa' tu casa baby Pa' tu casa baby No te la puedo creer hermano Oh Hace bot y va perdiendo Ok Ahorita te atiendo hermano Te voy a atender Te voy a atender Cerré el orto Piso hermano Ven acá hermano Ahora pues Ahora pues mi king Pa' tu casa Vamos baby Ahora pues Ahora pues hermano Sigan 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 Pueden venir Uno por uno Mira eso hermano 13 kills Impresionante Y bueno papi chulos Díganme Que tal les ha gustado Este video Ya saben de que Pueden dejarme en los comentarios Todas las sensis Que ustedes quieren que yo pruebe Además de los retos Muy quaker Para yo subirlo En el próximo video Y sin nada más que decir Me despido de ustedes Chao Chao Baby Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil